Estamos viendo aquí a Hernán Patat, discutiendo este encuentro de primera ronda de Montecarlo VII frente a Diego Hernán Putayas. Se prepara para dar saque en este momento. La pelota te devuelve fuerte, Putayas devuelve alto, llega a la pelota, llega con lo justo, tira una pelota alta y ancha. La pelota, el lobo, va a sacar Diego Putayas, recibe saque a Hernán Patat. Vuelve con lo justo, Putayas, tira un Winner y ahora lo remata con un Smash, al que no pudo llegar. Putayas. Vamos a ver. Gran Patat, el sube saque, otra vez. 15 a 40, este game está a favor de Putayas. Vamos a ver si Seke está en este game, está a favor de Patat. Putayas ya se que no está perdiendo. Lo vuelve fuerte sobre la derecha. patata ancha la devolución de putallas voy a ir para patata quien ahora se presta a dar saque primera salida se saque segundo servicio para hernando muy potente el drive de patata llega con los justos putallas pelota a la red 15-0 hernán hernán patata enfrentándose a diego putallas primera ronda de montecarlo séptima pancha 5 de parque roca esta tarde soleada de domingo la 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 un poco de tiempo